La negociación es algo que nos destresa, es algo que nos hace traer lo mejor para obtener una mejor relación, para obtener dinero, para obtener algo más o para trabajar en una coordinación con alguien, ¿o no? Entonces, tenemos que pensar y tenemos que ser estratégicos al momento de ir a una negociación, al momento de cómo podemos generar algo mejor, no solo ir y hacer un intercambio de información, sino en ese estrés obtener algo mejor para nuestra empresa, para nuestra familia o para ellos, ¿no? Porque en eso es, los mejores negociadores siempre están focalizándose y siempre entienden que la mejor forma de lograr lo que vos realmente querés es darle al otro lo que el otro quiere. Ahí está el secreto. Y el secreto está en cómo utilizamos un proceso, cómo utilizamos las distintas situaciones en las cuales nos estamos enfrentando, pero siguiendo en un proceso. El proceso es lo que da resultado. El proceso es lo que genera que nosotros obtengamos o no lo que queremos. Lo que no da resultado es focalizarme en el resultado. No da resultado. Pensá, pensá que cada vez que estamos focalizados y que lo único que nos interesa es ese resultado, lo que hacemos es empeorarnos. Nos da ansiedad, nos da más estrés. Estamos viendo, estamos pensando, mientras estamos en la negociación, estamos pensando en cómo voy a justificar lo que no obtuve. ¿Cómo voy a hacer para esto o lo otro? Entonces, si yo en vez de utilizar esa energía, ese mindset que yo tengo, si yo utilizo todo esto, al contrario, lo utilizo para seguir el proceso. Un proceso donde en este libro yo te lo explico, lo primero que tenemos que hacer es comprender a la contraparte. La parte del proceso de negociación no es la preparación propia. Yo me voy a preparar. En esta preparación voy a tener elementos suficientes para ir a la mesa. Pero cuando voy a la mesa, cuando estoy en la mesa de negociación, yo quiero que nunca te olvides que lo más importante no es que vos hables. Lo más importante es que vos hagas preguntas inteligentes para que te veas inteligente y para que la contraparte entienda que estás tratando de entenderlo, de comprenderlo. Nadie logra un buen acuerdo sin que antes el otro se ha dado cuenta de que ha sido comprendido. Entonces, vamos a ir a comprender para ser comprendidos. Vamos a ir al principio de toda negociación. Vamos a cooperar y vamos a trabajar en forma tal de que, por más que sea una persona mala, que sea un idiota, que sea esto, que tenga todas las condiciones malas, en cuanto esa persona descubre que vos estoy yendo a ordenar mis ideas, a acomodar, a explicar eso, en cuanto eso esté, es cuando mejor resultado vas a tener. Siempre, siempre. Lo más importante en toda negociación es comprender a la contraparte, trabajar. Es como cuando jugás a las cartas. Si yo, si estamos jugando a las cartas y yo tengo una estrategia, ¿no? Tengo una estrategia para mirarte las cartas cuando estamos jugando. Estamos jugando al póker. Yo tengo esa estrategia de mirarte las cartas. Yo sé cómo mirarte las cartas sin que vos te des cuenta. ¿Quién va a ganar? Todas las veces voy a ganar yo. ¿Por qué? Porque es lo mismo en negociación. Si en una negociación yo tengo la estrategia de empáticamente escucharte, entenderte, hacerte preguntas, donde ambos estamos haciendo un intercambio de información, porque yo tengo que darte, pero a la vez en ese intercambio de información te hago sentir bien, estamos trabajando, nos sentimos a gusto y estoy obteniendo la información que yo necesito para darme cuenta cómo puedo lograr un mejor acuerdo y cómo puedo satisfacer tus necesidades, satisfacer tus intereses. Ahí es donde yo voy a obtener un mejor acuerdo. Entonces, eso es la parte primera, la parte uno. En el proceso está el comprender, que está comprender la necesidad, comprender el problema. Más detalles los puedes ver en mi libro, Nunca temas negociar. Está en Amazon. Buscarlo en Amazon. El segundo punto es planear. La planificación es clave en toda negociación. Una vez que nosotros estamos comprendiendo, empezamos a planear, empezamos a usar palabras, a decirle al otro cosas que nosotros vamos a decir, bueno, pero él no va a querer esto. No importa. No importa. Lo más importante es mantener esa interacción y que ellos te lo digan, que ellos te digan, que ellos te ayuden, que ellos te... Empezar a trabajar de forma tal de que empezamos a entendernos, empezamos a estudiar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer y por qué esa opción no te gusta. El método de Harvard, en los siete elementos del método de Harvard, de la universidad de Harvard, lo que ellos explican es el punto, las opciones de mutual beneficio. Una de las cosas que dio el gran impacto y que la gente se empezó a dar cuenta de que si yo voy con opciones de mutuo beneficio, obtengo mucho más en toda negociación. Entonces ahí está, en la parte de planificación, después que yo entendía a mi contraparte. Si yo empiezo a trabajar con mi contraparte en forma tal de que él entiende, que él se dé cuenta de que estoy buscando opciones que sean beneficio mutuo para ambos, es cuando más acuerdos voy a lograr. Cuando mejores se logran los acuerdos porque ambos sabemos que estamos satisfaciendo tus intereses y mis intereses. Ese es clave. Y eso no se da diciéndolo únicamente. Porque en la negociación hay mucho estrés. En la negociación hay en juego dinero, hay en juego relaciones, hay en juego reputación. Hay muchas cosas en juego. Suscribite al canal nuestro. No dejes esas cosas en juego que jueguen en contra tuya. Suscribite al canal nuestro, un canal secreto, y dáselo a conocer únicamente a la gente que vos tenés confianza, que a vos te gusta y que te gustase poder implementar mejores estrategias, mejores formas de lograr acuerdos para tu empresa, para tu familia, para gente que está alrededor tuyo. Y buscá este libro, Nunca temas negociar, está en Amazon. Y la parte final de toda negociación es el cierre. Para obtener esto, nosotros estuvimos trabajando meses, pero no sabemos lo que vamos a hacer entre hoy y mañana en toda la parte del cierre. Entonces, no te olvides que el cierre no es que estamos, no, el cierre es una parte importantísima en toda negociación donde yo quiero que voy a hacer. Nosotros estudiamos cuáles son las consecuencias de que no se llegue al acuerdo. Y lo explicamos nosotros. ¿Cuáles son los elementos que mi contraparte puede compararme a mí? Entonces, por ejemplo, mi competencia. ¿Cuál es mi competencia? ¿Cómo podemos entender la competencia? Todos esos elementos son elementos de un proceso, de un buen proceso de negociación. Ustedes acá en Nunca temas negociar, estudia el proceso. Uno de los mejores consejos que te puedo dar es, nunca negocies en base a los resultados. Negociar en base al proceso. El proceso da los resultados que vos querés y mejores. Por eso es que el método de Harvard, los siete elementos del método de Harvard, la gente empezó a entender, empezó a estudiar de forma tal de que empezó a obtener más resultados. Porque ve los siete elementos. Y yo los utilizo, yo te los explico acá en mi libro, Nunca temas negociar. ¿Para qué? Te explico los elementos para que vos puedas estudiar y para que puedas obtener una buena radiografía de la negociación. Ahí está donde nosotros tenemos que ver. La radiografía de la negociación que nos ayuda a entender, nos ayuda a ver cuáles son los elementos. Y en base a esos elementos, yo sigo que mi proceso. El proceso da resultado. Lo que no da resultado, enfocalizarme en los resultados. Y todo esto, cuando yo estoy en la parte final de la negociación, es cuando yo ya sé más o menos, bueno, si yo bajo acá, cerramos. Si nosotros damos esta cosa, cerramos. Y yo, llamamos a la empresa o discutimos, danos unos minutos, discutimos con el equipo nuestro, no damos cuenta. Si nosotros le damos esto, esto y esto, esto es lo que están necesitando, lo necesitan por tal cosa. Si empezamos a comprender más, ¿cómo podemos unir ambos? Entonces, ahí es donde yo te recomiendo esto. Simple. Pero, lo explico acá en el libro y es del autor de William Uri, profesor de la Universidad de Harvard. William Uri fue uno de los autores del libro del Sí de Acuerdo. Sí de Acuerdo es un libro más donde explica el método de Harvard. Entonces, William Uri siempre dice, lo que yo tengo que hacer es escribir la victoria de la contraparte. Y eso yo quiero que lo tengamos presente. Cuando con mis clientes trabajamos en forma tal al principio, estas dos semanas antes de llegar acá, antes de llegar al lugar donde nos estamos reuniendo para discutir, cuando nosotros trabajamos en eso y llegamos acá, yo ya sé lo que le estoy dando, lo que le voy a dar y por qué le voy a dar a la contraparte y cómo es la victoria de ellos. La victoria de ellos, no la victoria mía, la victoria de ellos. Pensá en eso. Cuando estás en una negociación y llegas a la negociación y te das cuenta cómo vas a explicar lo que ellos han logrado, lo que ellos están llevando, lo que ellos lograron que otra gente no ha podido lograr antes. Cuando uno empieza a trabajar en eso, tiene que ser cierto, tiene que ser real, tiene concesiones que ustedes no han dado antes, cosas que están dispuestos a hacer, cosas que tienen la sinergia, cosas que... Entonces, cuando uno llega a esos momentos es cuando ahí obtienen mejores resultados. Incluso, es más, si yo te entrego el auto, yo te estoy vendiendo un auto y yo te digo, sí, bueno, una de las cosas que quiero hacer es, te lo voy a entregar limpio, lo voy a hacer lavar todo. Entonces, te estoy pidiendo un precio donde yo sé que me va a costar tanto dinero hacerlo limpiar al auto. ¿Para qué? Para darte el mejor auto. ¿No? Entonces, y eso te lo pongo, te lo digo al final, al final de la negociación. Antes de ir a la implementación, tengo que darle, tengo que escribir la victoria de mi contraparte. Y escribiendo una buena victoria de mi contraparte es donde mejor se dan los acuerdos. Entonces, para resumir, veamos bien. En toda negociación nos vamos a focalizar en un proceso, el proceso es lo que da resultado. Vamos a buscar en el proceso de la empática y historia persuasiva. Búscalo acá en este libro, búscalo, suscríbete al canal y primero vas a comprender, segundo vas a planear y tercero vas a cerrar. Eso es lo que necesitamos hacer en toda negociación. Pero te invito ya mismo, vamos a ver otro video sobre la empática y historia persuasiva. ¿Por qué estos elementos son tan importantes para que la negociación no sea tan estresante y des resultados que vos querés? Vamos ya.